Es arte guapo que pasa gente, a ver aquí estamos con la guía por fin de Urgoz que me habéis pedido mucho, vale, en esta guía hablaré sobre habilidades, combos y consejos, ya sabéis que yo las guías ahora las divido en dos, vale, para que no se os haga da un poco así cansino, y en la otra guía pues os explicaré la runa, los objetos, los counters y también os daré pues tips y consejos sobre ese propio vídeo. Muchas gracias por lo que estoy recibiendo últimamente, espero que os guste la idea hasta de dividir los vídeos, vale, así las runas y los objetos los puedo llegar a actualizar, así que si os gusta esta idea pues dejadme en los comentarios y dejadme también en los comentarios qué guías, de qué campeones queréis, así que nada chicos, vamos a darle. Vale, vamos a ir con las habilidades de Urgoz, vale, no le he subido al nivel máximo para enseñaros una cosa de la W, vale, antes de nada vamos a empezar con la pasiva, vale, los ataques básicos de Urgoz y Purgar, que Purgar es la W, con eso os comento, vale, hacen que su pierna eche en fuego e inflique en 32, vale, de AD dependiendo de la AD que tengas, más un 2% de la vida máxima del objetivo como daño físico, así que contra tanques Urgoz es bestial, vale, encima tiene algo de distancia, así que quieras que no, se nota bastante, eso sí, cada pierna tiene 30 segundos de enfriamiento, vale, qué es lo que pasa, que las piernas, vale, ahora están en fuego porque veis las marquitas estas verdes que sean por aquí, esas son que, bueno, aún así se ven las piernas, si tú das un básico, es bastante más potente, pero qué pasa, que esa pierna se la ha apagado, vale, para que lo veáis mejor, ves, si uso estas de aquí, ves que se van apagando piernas, estas por ejemplo las tengo apagadas menos esta, esta no, así que si quiero activarla tengo que atacar desde aquí más o menos, vale, para que tengáis una idea de cómo funciona Urgoz, los ataques más potentes son esos, los de cuando la pierna echa fuego, por así decirlo, vale, y tenemos que esperar 30 segundos a que se vuelvan, pues bueno, a poner en fuego, porque entonces los básicos ya son pues normalitos, vale, normales y corrientes, ni más ni menos, ves, 79 beta, 136, poco más, vale, dicho esto, vamos a ir primero con lo W, Urgoz durante 4 segundos dispara 3 veces por segunda a un enemigo cercano, o sea, sea el enemigo más cercano, pero, bueno, lo que inflige de 12 más el AD que tengáis, daño físico por disparo, y fija a los campeones a los que ha infligido daño recientemente con sus habilidades, si yo le tiro una habilidad a este campeón, la Q por ejemplo, pues entonces la W prioriza a ese, mientras dispara la velocidad de movimiento de nuevo se reduce a un 125, pero tiene un 40% resistencia a la tala de ralentización y puede caminar sobre súbitos y monstruos, o sea, ese, no hay bodyblock, tú vas andando y aunque vayas un poco más lento, una, aguantas más el CC, o sea, ese todo tipo de stun, rolentizamiento y demás, tiene más aguante, y puedes andar por encima de los monstruos o de los minions, vale, no te hacen bodyblock, no te choques con ellos. ¿Por qué no he subido la habilidad al máximo? Porque al alcanzar al máximo nivel, pulgar, adquiere una duración infinita y no tiene enfriamiento, vale, aplicar efectos de impacto, bueno, de impacto el 50% de daño, evidentemente porque llegas al 100% y te cagas, es una aluvión ahí de metralleta, no vas a estar impactos críticos, eso es lo único, pero bueno, quitando eso está bastante, bastante rota la W, y ahora ya dicho esto, vamos a aumentar la habilidad al máximo del campeón, como hago siempre, y bueno, uy, ahí activa la W sin querer, bueno, a ver, vamos a ir con la Q, vale, carga corrosiva, Urgo dispara una carga explosiva, vale, que infringe 304, más de la de que tengáis, cuanto más hay de más daño, a los enemigos que golpean los ralentizan un 65% durante 1,5 segundos, es tan simple como tiene todo este rango, tiras la Q, explota y ya está, y ese enemigo va a ralentizar durante unos segundos, vale, ves, esto se suele utilizar para cuando vas a poner un enemigo a darle de hostias, un buen ralentizamiento que pasa, que hace que tú llegues antes al enemigo y entonces te puedes aprovechar del W, o mientras usa el W, pues tira la Q. Luego vamos con, por ejemplo, con la W, vale, ya os he comentado, ya lo leí, ya comenté como iba, tiene todo este rango y tú activas la W, vale, y lo que hace son disparos consecutivos, va más lento el campeón, como veis, pero, ves, por ejemplo, aquí da varios objetivos, sí que es verdad, pero ¿qué pasa? Porque no le lanza ninguna habilidad a un campeón, vale, ya sabéis que prioriza al campeón al que le ha lanzado alguna habilidad, por ejemplo, por la Q. ¿Qué pasa? Que como estamos al nivel máximo, la W es infinita, vale, para que lo sepáis. Mira, vamos a quitar esto. A ver, por ejemplo, metemos la W, vale, lo bueno de la W que es que al final dura, cuesta 0 de maná, por lo que es un puto ganteo, para farmear es bestial esta habilidad, por eso está tan rota y por eso no me inflige impacto crítico, porque si no sería una puta salvajada. Es tan simple como eso, ¿vale? Lo más importante que con Urgot es intentar dar los básicos usando las piernas, ¿ves? Que estén encendidas, ¿vale? A poder ser, ¿ves? Se van encendiendo, ya cuando vas aquí viendo nivel se encienden antes. Pero aún así, por ejemplo, tenéis que aprovechar, porque si damos un básico aquí y otro básico aquí y quitamos menos, tengo que aprovechar las patitas cuando están encendidas, ¿vale? ¿Ves? Se hace más de daño, ahí no. Ahora cuando se enciende esta patita, haré más de daño, ¿ves? Es tan simple como eso. La E, desde en Urgotath, carga hacia adelante y genera un escudo, ¿vale? Haces esto, genera un escudo, ¿qué pasa? Que si hagas un objetivo, le mueves hacia atrás y le haces daño, ¿vale? Que lo bueno es que si alcanza un campeón enemigo, se detendrá y lo lanzará tras él, lo que infligirá 221, dependiendo de la de que tengáis, de daño físico y lo aturdirá durante 1,5 segundos, muy importante. Las unidades que no sean campeones reciben el mismo daño y son empujadas a un lado. Si hay minion de por medio, pues tú al tirar la E, empujas a dos hacia los lados, pero al campeón le agarras hacia detrás, solo a uno, ¿vale? Y no puede atravesar obstáculos, o sea, sé que no puede atravesar ningún tipo de obstáculo, ni este tan siquiera. Vale, esto es tan simple como pasa al eje objetivo y hace esto, ¿vale? Y entonces el objetivo este está estuneado, ni más ni menos, durante 1,5 segundos. En cierta, recibes un ejudo y aquí, ¿qué se suele hacer? Lo que se suele hacer es, se inicia con la Q, se tira la E, y entonces ya se va tirando Qs y la W dependiendo de hacia dónde se vaya moviendo el objetivo y siempre intentando utilizar... ¿Veis que a la hora de usar la W salen varias marcas rojas, ¿no? Intentar utilizar todas las marcas rojas que son las patas de Urgot, así les inflige más daño, ¿ves? 70-70, 296, 296, 70-70, no, 296... Digamos que la W se junta conjunto con la pasiva. Entonces, las dos cosas a la vez, por eso es tan importante con Urgot, el ir ralentizando al enemigo, moverle hacia detrás a tu antojo y entonces irte moviendo y activar todas las marquitas que veis viendo que van saliendo. Por ejemplo, como estas ya las he usado, pues voy hacia aquí. Y entonces uso estas y entonces estas. Y así funciona Urgot, ¿vale? Ni más ni menos. ¿Qué pasa? ¿Veis que en la barra de vida del objetivo sale una especie, una mierda aquí? Una especie de cosito. Eso es por la ulti, ¿vale? Miedo más allá de la muerte. Tiene todo este alcance. Es tan simple que tú tiras, pum, lanzas un gancho de la hostia que ralentiza un huevo. Pero bueno. Dispara taladros que empalan a primer en el campeón enemigo, lo que... Al que golpeen, ¿vale? Influye 355 de daño físico y ralentiza un 4 por... Y ralentiza durante 4 segundos, ¿vale? Hasta un 75% según la vida que le falta al objetivo. Cuanta menos vida, más le ralentiza. Si su víctima baja el 25% de vida mientras está empalada, o sea, cuando la hayas dado con la ulti, Urgot puede volver a lanzar la habilidad para suprimir a la víctima y arrastrarla hacia él para ejecutarla. Se activa automáticamente si el objetivo está por debajo del 25% de vida al final del efecto, ¿vale? Cuando Urgot ejecuta a una víctima, hace que los enemigos cercanos huyan de desfavoridos durante 1,5 segundos, cosa que es muy importante y se puede utilizar junto con el flash, ¿vale? Yo tiro a la ulti a este enemigo, ¿vale? ¿Veis que el ralentiza y ahí está? ¿Qué pasa? Que ya está, no hace nada más. ¿Qué pasa? Que si yo a este objetivo, por ejemplo, no sé si con el bicho de prácticas se puede, no creo. ¿Ves? Le atraigo y entonces, pum, lo mato. La primera vez que puedo matar con un personaje a un bicho de prácticas. Wow. Vale, lo que os he dicho, ¿vale? Lo bueno que tiene esto, ¿qué es? Tú, por ejemplo, vamos a poneros un ejemplo bastante facilillo. Tenemos a este, ¿vale? Le voy a dar de hostias a este. Pensad que cuando empalo con la ulti y llego a matar al enemigo, vamos a probar con este mejor. Que no sé por qué con ese no me sale, ¿ves? Se pone en rojo esta mierda y eso es que la ulti hace efecto. Por ejemplo, como tiene menos 25% de vida, yo tiro esto, la atraigo, puede hacer flash y entonces meto el miedo, ¿vale? Es tan simple como voy a volverlo a hacer. Imagínate, justo va a venir, usas flash y gracias al flash se asustas a todos los enemigos que están en esta zona, ¿vale? Eso es uno de los combos con Urgo. Pero aún así con el tema de los combos, ahora vamos a ir con ellos. Aún así, teniendo en cuenta que el tema del flash es muy importante, ¿vale? Flash E, por ejemplo, incluso flash Q, si ves que no llegas al objetivo, pues hay de flash Q y entonces ya la E, ¿vale? Entonces ya, pues, dando, yo os dejo lo W. Pero bueno, lo principal, os lo he dicho ya. ¿Cómo farmear con Urgot? Tan simple como de vez en cuando algún básico y activar la W, pues así siempre que podáis. Si lo que queréis es pushear, os ponéis en el centro de la oleada y os ponéis a farmear como unos cabrones. Si no, es activar la W y deis algún que otro básico si queréis agitar bien. Porque hay mucha gente que falla minions con Urgot, aunque es bastante complicado fallarlos. Y pues poco más, vamos a ir con los combos. Así es como se le maximiza las habilidades a Urgot, ¿vale? Se le maximiza la W, de ahí la E y por último la Q. Evidentemente la R, siempre que podáis, nivel 6, nivel 11 y nivel 16. Evidentemente la W es la habilidad más importante de Urgot, ¿vale? Es con la que más daño haces. La Q se utiliza solo por el tema de ralentizado más que nada. Así que luego por eso se maximiza la E, porque encima de bajarte el enfriamiento y demás, es lo de coger al enemigo, ponerte un escudo, echarlo hacia atrás, estunearle. Es una habilidad mucho más importante que la Q. Así que así es como se maximizan en el meta actual. Vale, vamos a ir con el básico típico, ¿vale? Que es, bueno, con la habilidad típica de Urgot, que es la W. Inicias con la W e intentas moverte alrededor del enemigo para intentar dar con todas las patitas, ¿vale? Todos los iconos rojos para así hacerle mucho más daño al enemigo. Y entonces se nota una subbuta salvajada. Este en early game es importantísimo, sobre todo. Durante toda la partida, pero en fase de líneas, tienes que intentar dar con todas las patitas, porque entonces le revientas al enemigo. Luego está el típico combo, ¿vale? Que es, utilizas la E para irte hacia el enemigo, coges al enemigo, le tiras hacia detrás, ¿vale? Y mientras esté justo en el aire yendo hacia detrás, tiras la W, porque se puede hacer, ¿vale? Justo cuando tiras el enemigo hacia detrás, se te pone rápidamente la W, y empiezas a golpear. Y justo cuando vayas a empezar a golpear con los básicos, metes una cual enemigo, sí o sí, para ralentizarle. Para que así te sea mucho más fácil meterle los básicos de la propia W, ¿vale? Y no fallar las patitas. Y este es un combo que se me olvidó deciros, ¿vale? Que es, podéis hacer flashe para la gente que haya empezado con Urgot, o hay un truco más fácil que es tirar la E justo cuando estáis saliendo la animación de Urgot, de la E, tiras el flashe rápidamente y digamos que ganas un rango de más. Es como si te haces una doble E, por así decirlo, ¿vale? Y entonces, eso el enemigo no se lo suele esperar, pero cuidado con eso porque como lo falléis, os vais a la mierda. Pero bueno, quitando eso, es un combo bastante bueno, sobre todo para hacer engage. Luego este combo es para garantizar no fallar la ulti. La ulti es muy importante de Urgot. Si no queréis fallarla, como la E stunea el objetivo cuando le pilla al campeón y la echa hacia atrás, como la stunea durante 1,5 segundos, podéis aprovechar ese stun para tirar la R y no fallarla ni de coña, ¿vale? Esto es para tirarle el R ahí, le empiezas a dar de hostias todo lo que puedas y luego a lo mejor ya pues le terminas matando con la ulti, porque la ulti dura un rato. Durante este todo el circulito es así, bajando, es la duración de la propia ulti. Da igual que lo mates, justo al meterle la ulti o justo casi al final de la ulti. Siempre y cuando no termine el tema del circulito amarillo, y si lo terminas matando, pues pasa lo de que la arrastra y mete el miedo a todos y esas mierdas. Esta sería la amalgama de habilidades, ¿vale? Para meter todo el burst a un enemigo, ¿vale? Si quieres matar a un enemigo porque está full de vida y quieres meterte con todo, el mejor combo es E-Flash, ¿vale? Porque la gente no se lo espera. Le echas hacia atrás, le stuneas gracias a la propia E. Entonces tiras la ulti a quemarropa para no fallarla y como estás stuneado es que no la vas a fallar ni de coña y de ahí ya activas la W y la Q y empiezas a moverte alrededor para intentar dar con todas las patitas de la W. Ni más ni menos. Esto es para garantizarte una kill. Esto digamos que es para meter todo el puto burst. Ni más ni menos. Vale, y este combo es el más importante con Urgot que cuando sepáis usar bien a Urgot es bestial. Es utilizar muy bien el flash junto con el tema de la ulti, ¿vale? ¿Por qué? Tú te metes con la E, echas hacia arriba a alguien, le metes la R a quemarropa para no fallarla, entonces le metes la Q para ralentizarla y le empiezas a dar con las W. Y qué pasa que la R sigue activa, sigue en el enemigo. Cuando llega al 25% de vida, a la marquita que veis, lo que hace Urgot es arrastrarle. Y entonces ahí utilizas el flash para posicionarte mientras arrastras al enemigo y como cuando justo te comes al enemigo con las tripas de Urgot porque se le abre así como las tripitas y mete al enemigo si es desagradable, hijo de puta, es feo de cojones el cabrón. Pues qué hace? Que asusta a todos los enemigos. Imaginaos que están haciendo balón. Es perfecto para eso. A lo mejor el ejemplo este es perfecto. Hace flash, pum, metes miedo a todos, luego le das los básicos que puedas y entonces ya activas la Q y la W, dependiendo del timing. Pero la cosa es esa, intentar meter miedo en medio de una teamfight. Por eso Urgot puede hacer engage perfectamente. Es muy buena haciendo engage además. Y todo por el tema del miedo. Un flash y migui del miedo de la ulti. Puff, yo he visto una de teamfight perderlas por esa puta mierda. En plan, de un enemigo hacerme eso y decirme que hago la puta, meter unas a todos el miedo y a la mierda de teamfight. Es bastante más importante ver este combo de lo que creéis. Así que este combo sí que os aconsejo que lo practiquéis en herramienta de prácticas 100 por puto 100. Y bueno, nada más chicos, hasta aquí la guía ha sido todo un placer. Espero que hayáis aprendido algo. Ha sido una guía un poco rapidilla. Espero que os guste este tipo de guías así rápidas. Las otras duraban un huevazo. Así que bueno, os explico lo principal de Urgot. Si queréis saber más, me lo dejéis en los comentarios y os respondo. Encantado. Deciros que en breve extraeré también la de runas y objetos. Así que tranquilos, siempre traigo una y otra. Una y otra, una y otra. Las guías ahora las dividiendo, ya sabéis. Así que nada chicos, muchas gracias por vuestro apoyo. Todo un placer. Y hasta el siguiente.